¿Quién ha visto tu perfil y qué hacer si lo ve? Venga, desde tu perfil vamos a las estadísticas, vamos dándole para abajo, para abajo, para abajo Y aquí tienes mil... ¿Quién ha visto tu perfil? Le das aquí Si estás en la versión gratuita, solo te saldrán 5 personas Y si tienes la versión premium, los 90 días ¿Qué hacer con las personas que han visto tu perfil? Facilísimo, si son personas interesantes Les puedes comentar, si son contacto Oye, Furanito, ¿has visto mi perfil? ¿Crees que te puedo ayudar en algo? Y si añades a más a más, le dejas un enlace para que se suscriba a alguna cosa Aquí tengo este contenido para ti Y si es una persona nueva, pues la dices Oye, he visto que ha evitado tu perfil, el tuyo me parece interesante ¿Qué tal? Y conectemos Y luego ya le mandarás la plantilla de intermedida Pasas de perfiles poco interesantes, ex-personas de trabajo, ex-parejas, ex-no sé qué Solo temas profesionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!